Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la degeneración de la retina. La degeneración de la retina es una condición ocular que afecta progresivamente las células sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, conocidas como retina. Esta degeneración puede llevar a una pérdida gradual de la visión, desde una visión borrosa hasta la ceguera total. Bueno, analicemos qué cosa es la retina, porque estamos platicando de la degeneración de la retina. Bueno, hay que imaginarse entonces la retina como una película fotográfica en una cámara. Captura la luz que entra al ojo y la convierte en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Así funciona. Hay que ver las causas principales de la degeneración de la retina. Claro, existen varios tipos de degeneración de la retina y cada una tiene sus propias causas. Pero bueno, algunas de las más comunes, ¿cuáles podrían ser? La degeneración macular afecta a la mácula, la parte central de la retina que es responsable de la visión detallada. O bien puede ser retinitis pigmentosa. Ese es un grupo de enfermedades genéticas que causan la degeneración de las células sensibles a la luz en la retina. Otras causas más, pues ya sabemos, la diabetes, la hipertensión, traumas oculares, o sea, golpes, entre otras cosas. Veamos los síntomas para reconocer el padecimiento. Porque los síntomas de la degeneración de la retina pueden variar dependiendo del tipo y la gravedad de la condición. Algunos de los síntomas más comunes, ¿cuáles son? Visión borrosa, especialmente en el centro del campo visual. Sí, se ve borrosa. Manchas oscuras o flotantes. Son pequeñas partículas que parecen flotar en el campo visual. Sí, la gente se refiere a mosquitas voladoras, se refiere a basuritas. Es eso, son manchas oscuras flotantes. La persona tiene dificultad para adaptarse a la oscuridad. O sea que su visión nocturna es muy reducida. Llega a tener pérdida de la visión periférica. O sea, tiene dificultad para mirar, para ver los objetos a los lados. También presenta a la persona en su visión distorsión de las líneas rectas. Las líneas pueden parecer onduladas o bien pueden parecer distorsionadas. Eso es. Ahondemos más en los signos y en los síntomas de la degeneración de la retina. Ya vimos que hay visión borrosa, especialmente en el centro del campo visual. También la presencia, ya lo citamos, de manchas oscuras flotantes. Hay dificultad para adaptarse a la oscuridad. Pérdida de la visión periférica también ya quedó claro. También la distorsión de las líneas rectas. Ah, también habrá que agregar la sensibilidad a la luz. O sea, molestia o dolor al estar expuesto a luces brillantes. Estos síntomas pueden empeorar con el tiempo. Y pueden afectar significativamente la calidad de vida. Sí, es motivo de preocupación, por supuesto. Cuando uno experimente alguno de estos síntomas, es importante de inmediato atenderse, ¿no? También es importante, pues, ir teniendo todos los indicios, todas las causas, todos los signos, para tener la seguridad de que ya hay que atenderse, ¿no? Si hay distorsión de las formas, es decir, puntualizamos las líneas rectas, pueden parecer onduladas o bien torcidas. También es lo que se menciona, los escotomas. Son puntos ciegos en el campo visual. Algunas partes no las podemos visualizar. También la persona padece micropsia. O sea, objetos que aparecen más pequeños de lo que realmente son. O bien macropsia. Son objetos que parecen más grandes de lo que realmente son. También hay una disminución de la percepción del color. Los colores pueden parecer menos vibrantes o más apagados. Más opacos. Notamos también, cuando la persona ya tiene esta situación, cursa por este padecimiento, degeneración de la retira, que la persona tiene dificultad para reconocer las caras. O sea, no es la memoria. Simplemente no distingue bien los rasgos de la persona y se confunde. Le cuesta trabajo reconocer a quien está mirando. Y se debe a este padecimiento. Degeneración de la retina. Hay que saber más, ¿no? De este padecimiento. ¿Cómo de manera coloquial el paciente nos dice que está con esta situación, con este problema de la degeneración de la retina? Bueno, generalmente nos dice que tiene desgaste de la retina. Es una expresión sencilla, directa. Y da una idea clara de lo que sucede en el ojo. Puede decirnos la persona que tiene problemas en la parte de atrás del ojo. Esta expresión más coloquial y fácil de entender para algunas personas que no están familiarizadas con los términos médicos. Lo que es más claro es pérdida de visión por la edad. Esto sí es muy útil. Esta frase es útil cuando se habla de la degeneración macular relacionada con la edad. Es un tipo de degeneración de la retina por edad. Va pasando el tiempo. Se van degenerando las funciones que quisiéramos conservar, ¿no? Desde luego. Hay otras expresiones más específicas. Dependiendo del tipo de degeneración podría ser mancha amarilla. Se refiere a la degeneración macular. Que a menudo causa una mancha oscura en el centro de la visión. Nos puede refirir el paciente que presenta tonalidades oscuras en la visión. Se puede refirir a los escótomas que son puntos ciegos en el campo visual. A veces el paciente nos menciona que tiene una visión distorsionada. Pues sí. Presenta ya una distorsión de las líneas rectas. O sea, las formas ya se ven alteradas. Todo esto es muy importante entonces para reconocernos cuando el padecimiento se esté iniciando. Es muy importante que se tomen medidas prontamente. Bueno, vamos a ver que también es muy importante las causas, ¿no? Causas, por ejemplo, es la edad misma, ¿no? La edad avanzada es el factor de riesgo más significativo. Pues es muy importante en este tipo de tratamientos agregar antioxidantes. Los antioxidantes son muy necesarios para evitar el envejecimiento prematuro. No solamente nos estamos refiriendo al aspecto de envejecimiento prematuro, a cómo se ve la persona, sino sus órganos, sus sentidos también, son los que están menguando. También tiene que ver con la historia familiar. Tener familia con esta condición incrementa las probabilidades. El fumar, fíjense, es muy importante evitar el tabaquismo. Porque el tabaquismo acelera la progresión de la enfermedad. O la hipertensión arterial también. O sea, la presión arterial alta puede dañar, o sea, dañar, ¿eh? Los vasos sanguíneos de la retina. Hay que tener cuidado también porque otro factor es la obesidad. El exceso de peso se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades oculares, incluida la degeneración macular. O bien exposición prolongada a la luz ultravioleta. La radiación ultravioleta del sol, ¿no? Directo. Pues con el tiempo puede dañar la retina. Sí hay que hacer algunos cambios. Hay que implementarlos porque también habrá que corregir hábitos alimenticios. Porque una dieta rica en grasas saturadas y baja en antioxidantes es lo que aumenta el riesgo. Hay más causas, ¿eh? Por ejemplo, traumatismos oculares. O sea, golpes fuertes en el ojo o lesiones penetrantes pueden dañar la retina. Otra causa adicional puede ser la inflamación ocular. A veces hay condiciones inflamatorias que aparecen como la uveitis. Eso puede causar daño en la retina a largo plazo. Algunas personas también tienen enfermedades sistémicas. Hay que atenderlas como la sarcoidosis, la toxoplasmosis. Son varios los padecimientos que hay que atender prontamente. También, pues, los bebés prematuros tienen mayor riesgo de desarrollar padecimientos oculares, incluida la degeneración macular. También hay que tomar en consideración como causa de la degeneración de la retina el uso prolongado de ciertos medicamentos. Algunos medicamentos, algunos fármacos, especialmente los corticosteroides, pueden aumentar el riesgo si se usan durante largos periodos de tiempo o inapropiadamente o por autoprescripción, como sea. Es posible que también esta situación, este tipo de problema de degeneración de la retina se deba a deficiencias nutricionales. La falta de ciertos nutrientes como la vitamina C, la vitamina E, eso puede contribuir al daño oxidativo en la retina. Todo esto habrá que irlo atendiendo, ¿no? Muy importante. Entonces habrá que ver algunas recomendaciones, ¿no? Porque de esta manera con recomendaciones podemos ir avanzándole para evitar que lleguemos a sufrir los deterioros ocasionados por la degeneración de la retina, especialmente la relacionada con la edad. Los deterioros más comunes vamos a mencionarlos. Pérdida de la visión central, severo, ¿no? Es eso. La visión central se vuelve borrosa. Eso ya dificulta actividades como leer o reconocer caras o incluso para conducir. Ya la persona no puede conducir, no ve. Sobre todo visión central, o sea, al frente. En una parte tiene distorsión de las líneas rectas. O sea, las líneas rectas pueden parecer onduladas o torcidas. Escotoma ya mencionamos, ¿no? Aparición de algunos puntos ciegos en el campo visual. Dificultad para adaptarse a la luz. Es otro deterioro severo. La sensibilidad a la luz aumenta. Eso causa molestias, deslumbramientos, ¿no? Hay una reducción de la visión nocturna, de la capacidad de ver de noche. Pues eso sí, va a ser una dificultad severa, ¿no? O sea, también hay dificultad para reconocer colores. Se ven opacos, apagados. Bueno, todos estos anteriores también traen su consecuencia a su vez. ¿Cuáles pueden ser ya una independencia limitada, dificultad para realizar tareas propias de uno, como cocinar, vestirse o manejar incluso el dinero, no pueden. Y luego si se dedican al negocio, imagínense. También nos puede conducir a algún deterioro a aislamiento social. Ya no hubo bien, la pérdida de visión puede llevar a evitar actividades sociales y limitar las interacciones con otras personas. Ya no interactúo sencillamente pues ya no quiero verlos. Y es que no puedo, no, no solamente literal, no solo metafórico, sino en verdad no podemos ver a las personas bien. No le reconocemos su rostro, sus facciones. Vamos a caer en la dependencia de otros porque ya en casos avanzados las personas pueden necesitar de mucha ayuda para realizar tareas básicas. Eso nos conduce directamente a la disminución de la calidad de vida, ya muy limitado con mi calidad de vida, verdad, muy postrado ya, la persona tiene una desmotivación muy grande. En fin, pues hay que tratar de resolver esta degeneración de la retina a través de una muy buena combinación de plantas que nos permitan recuperarnos pronto, ¿no? Que la convalescencia sea mínima, que el deterioro pues sea subsanado adecuadamente. Bueno, vamos al corte entonces, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de este padecimiento de la vista. Aquí es muy importante tomar en cuenta de que la formulación debe de contener básicamente antioxidantes. Entonces, es muy bueno que la alimentación se vayan también incluyendo como recomendación preventiva para la degeneración o evitar la regeneración de la retina. Tiene que ver con el estilo de vida, por supuesto, ahí podemos incluir las medidas preventivas para alejarse del padecimiento. ¿Dieta rica en antioxidantes? Bueno, es sencillo. ¿Dónde están los antioxidantes? Están en las frutas, están en las verduras, sobre todo las frutas y verduras de colores vibrantes, que las espinacas, que el brócoli, que las zanahorias, que las zanahorias, que los berries también. ¿Cuáles son los berries? Pues los frutitos pequeños, ¿no? Utilizamos arándanos rojos, arándanos azules, utilizamos hasta capulines, eso es muy bueno, porque estos alimentos contienen luteína y se axantina, eso ayuda a que uno vea mejor, por supuesto. Son nutrientes esenciales para la salud ocular. También podemos incluir en nuestra dieta el salmón, el atún, las sardinas, lo que es rico en ácidos grasos omega-3, eso ayuda a reducir la inflamación y proteger los ojos. Y las fórmulas que estoy dando, pues ya van incluido todo esto, pero aún así, si es necesario incluir en nuestra dieta cosas que sean saludables, los cítricos, por ejemplo, las nueces, todas las semillas, las legumbres. Y en el estilo de vida que hay que modificar, que hay que implementar, bueno, pues hay que dejar de fumar, porque el tabaquismo es un factor de riesgo importante y acelera la progresión de la enfermedad. Hay que mantener el control de la presión arterial, hay que mantener la presión arterial bajo control. De esta manera protegemos los vasos sanguíneos de la retina, acuérdense que son finitos, hasta más delgaditos que un cabello, entonces, obviamente que la presión es, la palabra lo dice, ¿no? Hace presión hacia afuera, truena las pequeñas vénulas, la microcirculación se ve colapsada cuando hay presión alta, porque, pues, revientan esas vénulas tan pequeñitas, ¿no? como más delgadas con cabello, decía yo. También hay que controlar el peso, muy importante controlar el peso, porque la obesidad ¿qué hace? Aumenta el riesgo de desarrollar, bueno, no solamente este padecimiento, sino diversas enfermedades, claro, incluimos aquí la degeneración macular. Protección solar aquí es importante, ahora sí que hay que utilizar gafas de sol con protección UV para proteger los ojos de los rayos dañinos del sol, los UV, tenemos protección UV. También en la piel, ¿no? Para proteger la piel de los rayos UV, si no hay que ir al extremo y asolarse demasiado hasta broncearse, no, ya no se puede hacer eso, ojalá y sí. Ahora sí hay que estarnos cuidando, recibir nuestra dosis necesaria de sol, sin exagerar, porque de lo contrario, pues, empieza el daño en nuestros ojos o en nuestra piel. Bien, está con nosotros Vero Félix, Vero Félix, ya la conocemos, ¿no? Ella da asesorías personalizadas en el volaria, siempre creando excelentes tratamientos para cada persona y el enfoque que manejamos, ya saben, es holístico, mente, cuerpo, espíritu, todo, juntito en un todo que nos permite hacer una corrección adecuada para que la persona no tenga alteraciones pues de sus sistemas o de sus emociones. Así que ella busca mucho equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu a través del poder de las plantas medicinales. Está con nosotros, adelante, nuestra invitada, adelante. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues, estamos viendo que hay muchos padecimientos que podemos encontrar en la vista. La luteína es uno de los principales suplementos que podemos utilizar, ya que es muy importante para la vista. Es un componente principal, este pigmento que se encuentra en la mácula y que pues hace parte también de la retina del ojo. Entonces, vemos que la luteína pues contribuye a mejorar la visión en personas que ya padecen de cataratas, padecimientos también como la degeneración macular. Cuando la persona, bueno, pues ya es un adulto mayor y que va progresivamente pues afectándole la vista, en estos casos pues tenemos que utilizar la luteína, este suplemento que podemos encontrar ya en forma de cápsula que bien, pues bien se dice que también lo podemos encontrar pues en los alimentos, pero pues la mayoría de personas pues no consumen la suficiente cantidad de verduras, también pues en los alimentos que se van encontrando por ejemplo en la yema del huevo o en algún otro, otros alimentos que pues no son suficientes para que puedan proteger la vista. Bueno, se dice que la luteína pues se va a proteger la retina contra los daños de la luz y el desarrollo de los desórdenes visuales y estos para cuando hace bastante calor pues va a ayudar a neutralizar también las, estas especies reactivas del oxígeno gracias a que tiene un poder antioxidante. Entonces es muy importante que, que proteja la vista para que no tenga este tipo de enfermedades y lo puede hacer, bueno, pues con la luteína para mantener la vista bien para que no tenga haya padecimientos y bueno, pues si ya los tiene también atenderlos. Pues que en los pacientes que tienen diabetes, hablamos de estos pacientes porque en la mayoría pues no cuida su alimentación o hay veces que, bueno, pues no cuidan también los niveles de la glucosa y esto hace que los vasos sanguíneos pues se vayan afectando, que se vayan rompiendo los vasitos que están en los ojos que son muy delgaditos y que, bueno, pues les afecta bastante ya que pues la sangre se pone más espesa y todavía si no se cuidan pues también viene otra afectación que vaya, hay muchas enfermedades que se van desencadenando con la diabetes, pues si todavía le juntan a que haya presión arterial alta, pues esto pues tiene mayor impacto en la vista. Entonces, si se tiene diabetes, pues hay que tener también los niveles de la glucosa pues ya reguladas para que no vaya a afectar la retina, ya que como se va filtrando líquido porque se van hinchando los vasos y por esta razón, bueno, pues se empieza a tener una hinchazón ya en la retina y pues por eso se puede desarrollar pues muchos vasos irregulares que ya no están en los ojos, que se rompen y vuelven a salir, pero ya muy delicados y por eso sangran y aparte también por la presión intraocular que bueno, que ya entra aquí otra enfermedad que afecta bastante en los pacientes que ya tienen diabetes como el glaucoma. Entonces para este tipo de pacientes hay que utilizar la luteína, este gran antioxidante en verdad que es excelente para evitar pues todo este tipo de enfermedades en los ojos y también, bueno, si es joven pues también hay que utilizarlo, no nada más hay que esperar a llegar a una edad de adulto mayor para poder ayudar a atender este tipo de padecimientos sino que tenemos que prevenir también afectaciones así como nos ponemos bloqueador en la piel también tenemos que proteger los ojos de los rayos ultravioleta y lo podemos hacer con este suplemento que es la luteína este antioxidante que bueno, pues también podemos ocuparlo para otros padecimientos por ejemplo para la piel esta acción antioxidante disminuye el daño oxidativo en las capas superiores de la piel esto cuando se tiene pues esta radiación ultravioleta el humo del cigarro también que afecta va a ayudar a que tenga este retardo en el envejecimiento prematuro en la piel muchas veces vemos que aunque no son adultos mayores empiezan a tener ya como pecas de color cafés o manchas y bueno pues esto va afectando también tanto en el rostro como en las manos o en cualquier parte del cuerpo entonces podemos utilizar la luteína para mantener la salud de la piel con estos efectos antioxidantes también se ha demostrado que ayuda bastante para mejorar la memoria y el proceso cognitivo el mantenimiento adecuado de los niveles de la luteína en el organismo se ha demostrado que ayuda bastante para la memoria esto en los adultos mayores les ayuda bastante para no padecer otros otras enfermedades por ejemplo el Alzheimer pueden utilizarlo también para mejorar la memoria y también con este uso antioxidante pues se previene el cáncer les ha ayudado bastante inclusive en las mujeres que padecen cáncer de mama ya con el tratamiento que tienen con su médico y ya ayudando también con la herbolaria en este caso la luteína les ayuda bastante con estos efectos antitumorales ya con los tratamientos pues se ha visto que se ha tenido este efecto antiinflamatorio antioxidante y también pues va a ayudar a que la paciente que ya llega a tener este tipo de padecimientos pues se vea mejor mejorando su salud y sobre todo pues evitar también estos padecimientos no hay que esperar a que ya se tenga alguno de estos para que se pueda atender y bueno pues ya con los antioxidantes pues ayuda bastante también para mejorar la circulación hemos visto que pues cada vez hay personas con mayor sobrepeso u obesidad y tenemos que mantener también la salud del corazón mantener los niveles normales de colesterol de triglicéridos para evitar así enfermedades como aterosclerosis infartos y bueno para esto utilizamos también la luteína además de que también hay que cuidar mucho la alimentación si ya tienes sobrepeso y obesidad hay que cuidar también el peso sí para que también pues no vayan afectándose ya en todo su organismo y bueno pues es necesario también utilizar este antioxidante que es para la vista para la piel y ya vimos que también para la circulación Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos no se le olvide a la vez que está usted solicitando su fórmula verbal proporcionar un correo electrónico de esta manera cuando se termine de elaborar la fórmula que usted solicite pues enviamos a ese correo electrónico que usted nos va a indicar la fórmula para que no haya tardadas para que no haya demoras y así pues todo es más rápido por otro lado nosotros elaboramos una fórmula verbal en el transcurso del programa y bueno lo guardamos o lo dejamos en nuestra página para que esté disponible para usted en cuanto usted la visite de esta manera cuando está en usted ingresa a la página ve las fórmulas puede enviar a alguien que no tenga o bien puede adquirir la fórmula que usted necesite y de esta manera adquirirla en la tienda en línea con la ventaja de que le llega pronto a su casa sin costo de flete sin costo de envío vale la pena así que visite en este momento nuestra página la dirección es la siguiente tomamos nota www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también le recuerdo que usted puede aparte de escuchar en esta fama de estación nuestro programa también lo puede escuchar en las plataformas de Spotify con la voz del ángel de tu salud o en la plataforma de iVox con el ángel de tu salud o bien puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arrobalavoz guión bajo del ángel o bien puede comunicarse por facebook con el ángel de tu salud México o bien puede ver o mirar los videos de instagram con el ángel de tu salud MX no se lo olvide bueno ahora vamos a mencionar nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa la tienda está ubicada en la avenida tláhuac número 19 colonia los cipreses casi esquina con el mítico Ixtapalapa a un lado de cómex queda el establecimiento a pocos pasos de la estación de metro a tlalirco correspondencia de la línea 8 y línea 12 alcaldía Ixtapalapa anotamos teléfonos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 el establecimiento está ubicado donde está el paradero de los microbús que van a Minerva ahí está el establecimiento bien tienda La Villa en la Ciudad de México tienda en La Villa de la Ciudad de México está ubicada en calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la Estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la Estación del Metro Estación Villa Basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México tienda ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122 subiendo primer piso junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Metropolitana anotamos el número telefónico para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca al metro Zócalo metro Estación Zócalo tienda en Charco este Estado de México la ubicación es avenida Coctemo 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco en Charco Díaz Covarril Estado de México el teléfono 59 82 73 72 empieza con 55 55 59 82 73 72 en Charco en Charco ahora en Texcoco tienda en Texcoco Estado de México la ubicación Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en Naucalpan Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de ventas Flamingos repito avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de ventas Flamingos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 bien son los datos de nuestros patrocinadores y ahora momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal para el tema de hoy ¿no? el padecimiento de hoy que estuvimos platicando acerca de la degeneración de la retina o bien pérdida de visión por la edad es lo mismo cuando se degenera la retina pues está teniendo pérdida de visión por cuestión de la edad principalmente bueno síntomas y signos vamos a narrarlos pérdida gradual de la visión central los síntomas más comunes incluyen visión borrosa dificultando actividades como leer o reconocer caras manchas o líneas distorsionadas haciendo que los objetos parezcan más pequeños más grandes o deformados dificultad para ver en la oscuridad puntos ciegos o zonas oscuras en el campo visual sensibilidad a la luz y pérdida de la visión periférica estos síntomas pueden variar en intensidad y combinación pero en general son más o menos esos ahora pues momento ya de hacer la fórmula con las plantas sería lo siguiente pata de león chicalote gualichi aguehuete rosa de castilla propóleo de abejas nuevamente pata de león chicalote gualichi aguehuete rosa de castilla propóleo de abejas mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas las plantas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor bueno se puede tomar como agua de uso y bien se pueden hacer enjuagues oculares con unos lava ojos con el té bien filtradito con una cuadera muy finita o con un filtro de café para hacerse enjuague en los ojos si se adquiere en la farmacia unos lava ojos ya con eso siempre recomiendo que pongan con un sticker un masking pongan número 1 y número 2 los numeran como 1 y 2 para que siempre o pongan izquierda o derecha también y de esta manera pues no hacen contaminación cruzada siempre el lava ojos cae al mismo lugar por si hay una infección no cunda al otro o no haya reinfección no acabamos bueno así pueden hacer su enjuague ocular ahora las cápsulas son las siguientes vamos anotando las cápsulas colágeno con vitamina B8 malungay con lisina con droitina luteína menciono otra vez colágeno con vitamina B8 malungay con lisina luego con droitina y luego luteína de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional coayuvante de la forma y coayuvante también del sistema inmune es el elixir con maracuyá el elixir con maracuyá la clave es 18-19 clave 18-19 el elixir con maracuyá se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total día dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente bien fórmula completa ahora si vámonos al corte bien continuamos ahora vamos a elaborar fórmulas vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos están ya marcando vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenas tardes ¿con quién hablo? con Anselmo Luciano Anselmo adelante te escucho lo que yo tengo es hipertensión que tengo todo el tiempo presión alta si hipertensión si me siento todo el tiempo mareado mareado si que más tengo muchos pensamientos negativos que me dan miedo si pensamientos autodestructivos exactamente bueno que más mala memoria si mala mala concentración mala concentración muchas pesadillas pesadillas si tengo varices si varices mucho nerviosismo nerviosismo si me sirve mucho el oído izquierdo luego también tengo que mi garaña esta ya la tengo hace mucho tiempo desde hace tiempo ella tiene unos 40 años o más si y tengo los ojos amarillos que otra cosa me duele la rodilla izquierda es una bolita que está de la rodilla a un lado de la parte contraria de la pierna derecha si una bolita ese es el tobillo ajá y luego tengo mucho estrés un poco estriñido si mala circulación ardor en el pie derecho en la plantilla y un poco de vista borrosa si todo el tiempo me siento de muy mal humor que ni yo me soporto si eso es todo irritable eso es irritable que edad tienes 59 años cuanto pesas 51 kilos estatura unos 60 bueno hacemos tu fórmula veamos vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos crisantelo espino albar castaña china diente de león ginseng indio maca peruana bien mencionamos de nuevo crisantelo espino albar castaña china diente de león ginseng indio maca peruana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor lo vamos a tomar después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos melatonina aceite de salmón EPA con vitamina E licopeno fue así melatonina aceite de salmón EPA con vitamina E licopeno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bueno atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes con Andrea buenas tardes Andrea adelante te escucho es una fórmula para mi mamá de acuerdo dame los datos de ella que edad tiene tiene 69 años si mide unos 58 y pesa 58 kilos 58 kilos que le sucede mire ella sufre de hipertensión tiene hipotiroidismo y hace un tiempo le diagnosticaron neuralgia Arnold si a raíz de eso ella dice que se le calienta mucho la nuca siente muy caliente y se le sube hasta el cuello bueno hasta más arriba de la cabeza si dice que le dan pulsadas en las sienes y que se marea mucho si al momento de que da el paso siente como que una pulsada en su cabeza si y le tiembla mucho su cuerpo más cuando le dan estos síntomas si se le olvidan las cosas y es muy nerviosa si de hecho fuimos al médico y le dijeron que tiene ansiedad si que más este nada no sería eso bueno correctísimo ya tengo todos los datos hagamos también la fórmula bueno anotamos entonces vamos a utilizar toronjiles aquí con ella vamos a empezar con toronjiles bueno utilizamos también engordacabra yantén de arena herba ceniza arandó gorongoro entonces toronjiles engordacabra yantén de arena herba ceniza arandó gorongoro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor los tiene que tomar después de cada alimento después de cada alimento suplementos pitanga con crisantelo ginseng indio espirulina y alfa linoleico con vitamina A menciono de nuevo pitanga con crisantelo ginseng indio espirulina alfa linoleico con vitamina A bueno de estas cápsulas una de cada una se las toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias Vero Félix por tu participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos bien me despido con una frase de George Lorimer debes de levantarte cada mañana con determinación si quieres ir a la cama con satisfacción hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación